La inmersión es la posibilidad de sumergirse. Ya sea con el cuerpo entero o a través de un solo sentido. Para mí la inmersión es la capacidad de producir y crear nuevos mundos. Es algo que va más allá de la tecnología inclusiva. Yo pienso siempre en términos de transmedia. Como que todos tus sentidos estén activados al mismo tiempo. Estar como en una burbuja. Estar sumergido en cuerpo y mente en un tema. Es una experiencia que despierta en ti sentidos distintos a los del cotidiano. La inmersión también es desplazamiento y es espacio. La inmersión en el sentido más básico es cuando un cuerpo se desplaza de un entorno a otro. O de otro cuerpo a otro. Es algo que nos permite experimentar otras dimensiones de esta realidad. La inmersión en el sentido más básico es cuando un cuerpo se desplaza de un entorno a otro. La inmersión en el sentido más básico es cuando un cuerpo se desplaza de un entorno a otro. La inmersión en el sentido más básico es cuando un cuerpo se desplaza de un entorno a otro.